Hola que tal amigos como estan? Yo soy Perla y bienvenidos a mi vlog Amigos pues me acabo de levantar por eso se me escucha un poco la voz como un poco ronca pero pues bueno amigos vamos a bañarlos y arreglarlos porque pues hoy vamos a ver nuevamente el outfit vamos a ver que onda, hoy voy a hacer un outfit muy 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 austero, muy tranquilo porque pues hace mucho calor aquí en Morelia, entonces pues vamos a ver que nos ponemos y pues vamos a ver, pues listo amigos ahora si vamos a ver que nos vamos a poner amigos pues pensé en este short, aquí se ve en la cámara se ve un poco más café pero es como más, menos cafezoso como se ve aquí no más, más de hecho y en esta blusita amigos pero pues no sé si me convence esta o una negra, déjenme ver y o esta pero yo sé que se me ve muy básica pero pues si es muy básica pero ya con los accesorios pues ya se vería mejor y estas botitas tenis que me acaban de llegar están súper súper lindos, entonces pues vamos a ver cómo se ve amigos pues volví a escoger este collarcito que me gusta mucho la verdad, ya me lo han visto como en dos ocasiones pero pues bueno vamos a ver cómo se ve, se va a ver lindo, nada más que pues vamos a ver amigos pues ya nos bañamos, ahora vamos con el maquillaje, ya saben que es un maquillaje rápido para ahora sí enseñarles el outfit y pues para ver cómo queda pues ya saben que lo primero que hago es yo tapar las ojeritas que a mí me salen porque tengo bastantes, entonces pues vamos a taparlas se ve amarillo, ya sé, ya sé que se ve amarillo muchachos pero espérense a que me ponga la base para que ahora sí vean cómo queda ¡Gracias! 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 y pues vamos ya ahora con el labial así y luego el brillo el brillo labial amigos pues ya quedó, ahora estoy entre dos lentes que voy a poner a ver, vamos a ver cuáles son opción uno, lindos opción dos y opción tres ganaron estos pues amigos ahora sí vamos a ver cómo se ve el outfit de hoy ¡Gracias! 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 Pues amigos así quedó el outfit de hoy y recuerden yo soy Perla Prado y ¡nos vemos en el próximo vlog! Cuídense y hasta luego